¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! Cagrejito ballero, que camina en la arena, va buscando a la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando liguero, con sus ojos parados, que parecen antenas. ¡Eso! ¡Ahora hay que ver el sabor de esto! ¡Hey! ¡Venga! A ver, con las palmas al ritmo, todo el mundo con las palmas, ¡venga! ¡Bum! ¡Bum! ¡Eso! ¡Que suene! ¡El sabor de los saxofones ahora! ¡Viene en el rejeo! ¡Ah! No tengas pena, agárrala por la mano a la pared, agárrala, 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 eso, brindadito para atrás, como los cangrejitos en la playa, ¡venga! ¡Vadum! ¡Eso! ¡Viene esa trompeta estilo mariachi, venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está sabroso! ¡Ja, ja! ¡De nuevo! ¡A ver, chiflando, chiflando! ¡A ver! ¡De nuevo esos saxofones! ¡De nuevo esos saxofones! ¡Que suena! ¡Ja, ja! A ver con el tacón, con el tacón en el piso, con el tacón en el piso, a ver Esa es trompeta de nuevo ¡Rico! Así se va ¡Gracias!